y hola bienvenidos a un nuevo video para el canal hoy les traigo cómo hacer un logo caligráfico en ibis paint parte 2 en esta ocasión les traigo cómo hacer este logo caligráfico anteriormente ya le había traído uno acá arriba le va a aparecer lo que vendría a ser la tarjetita en esta ocasión le voy a estar explicando más a detalle digamos que cómo hacerlo y bueno se supone que este vídeo iba a traer dos partes y o sea cómo hacerlo en ibis paint y cómo hacerlo en ps touch así que como se me complico un poquito digamos y se hizo un poco largo el vídeo voy a traer este vídeo digamos de cómo hacerlo en ibis paint y el lunes seguramente cómo hacerlo en ps touch y nada ya saben acá en la descripción les voy a dejar los nombres de la fuente que utilice más lo que vendría a ser otras fuentes o sea los nombres y ya saben si hay algo que descargar se van ahí en la descripción y tienen los links y si es la primera vez que veo mi vídeo hago este tipo de contenido suscríbete y bueno si te gusta dale like comenta y me ayudaría muchísimo si compartes así así que nada sin nada más que decir vamos con él y bueno para comenzar lo que vendrá a ser esta edición lo que vamos a hacer es al momento de crear lo que vendrá a ser el proyecto que antes déjeme decirle el proyecto desde 2048 por 2048 si vamos a crear lo que vendría a ser una carpeta así para crear la carpeta pero apretamos acá los cuadritos con la con el simbol más y ponemos acá donde dice añadir carpeta así a la capa vacía que no que nos creo digamos el momento de crearla el proyecto lo metemos por dentro de lo que vendría a ser la carpeta así ahora nos vamos acá al lado derecho y ponemos el modo de texto así vamos a apretar lo que vendría a ser en el proyecto y ponemos ahí donde dice añadir texto una vez hecho eso lo que vamos a hacer nosotros nosotros es poner lo que vendría a ser la palabra si en este caso es ángel antes déjeme decirle en este tipo de logo se suelen utilizar lo que vendrá a ser las fuentes de caligrafía y hay alguna fuente de caligrafía que que recortan lo que vendrá a ser la las letras si ya sea la parte de arriba la parte de abajo parte de derecha o izquierda si yo lo que le aconsejo es poner lo que vendría a ser apretar esto que es como un espaciador si y poner un poner esto de un espacio si y recién crear lo que vendría a ser el nombre para comenzar vamos a poner lo que vendría a ser una sí mayúscula y todo lo otro minúscula sí acá lo que van a hacer es poner nuevamente el espacio y el espaciador sí y ya tendremos lo que vendría a ser el nombre sí ahora vamos a escoger la fuente yo acá seguramente la pantalla les dejo lo que vendría a ser algunas fuentes y cinco fuentes que para mi opinión son una de las mejores para poder hacer este tipo de logo así que o en la descripción les dejo la imagen que edite con las cinco fuentes sí así que nada la fuente que voy a estar utilizando acá yo es la primera que es dopes dope style sí que es ésta voy a agregar vale voy a aumentar un poquito el tamaño sí más o menos más o menos por ahí si cualquier cosa después lo achico y voy a poner acá donde dice estilo en el primer recuadro donde está negro voy a poner de color que va a ser digamos el logo caligráfico si ponemos acá en el verde y listo ahora la capa que nos quedó vacía la vamos a subir por encima de lo que vendría a ser el texto y vamos a poner acá donde dice recorte si vamos a ir a la brocha y acá vamos a escoger el mismo color pero vamos a apretar acá en esta flechita y vamos a bajarle acá donde están 90 vamos a poner un poquito menos más o menos en 57 vamos a escoger otro tipo de pincel en este caso va a ser el de ahí aerógrafo y vamos a pintar todo esto sí o sea vamos a hacer un tipo de grave del color que nos dejó digamos del color que vamos a utilizar el color principal el color principal y el secundario que va a ser el color más negro si yo sea más oscuro ahora una vez hecho pintado así como les dije lo que vamos a hacer es crear otra capa vacía poner acá donde dice recorte en modo de función ponemos acá lo que vendría a ser añadir y vamos a escoger el mismo color sí que utilizamos para ángel y vamos a agrandar un poquito el pincel y acá ustedes hacen el trazo por donde ustedes quieran si yo en mi caso lo voy a hacer así y listo o sea un trazo sencillo como para que le dé un poquito más de luminosidad digamos así que nada esto sería la primera parte así que vamos a cerrar carpeta vamos a crear una capa vacía en esa capa vacía vamos a poner donde dice recorte vamos a escoger otro pincel que es de pluma fuerte y vamos a poner del color blanco o pueden escoger el mismo color pero en un tono más claro sí yo mi caso lo voy a poner de blanco vamos a poner acá donde está la manito ustedes le va cuando lo hagan lo va a parecer así más o menos que van a activar esto de forzar a tu atenuación en longitud del principio van a poner en 100 y en longitud de final van a poner a 100 también y acá lo que tienen que hacer ustedes es como agregar un tipo brillo digamos si por ejemplo no sé agregarlo por acá tienen que ver también el tema del grosor sí más o menos por ahí si por ahí va a ser lo voy a agregar ahí y van a ir agregando así brillos así al azar sí a donde ustedes quieran digamos lo voy a agregar por acá por acá yo en mi casa lo que estoy tomando de referencia para poder agregar los brillos es digamos que tengo una luz por acá digamos sí por esta parte así que nada si la luz viene de esta dirección el brillo tiene que estar en esta parte sí así que nada agrego todos los demás brillos de lo que vendría a ser el el texto y vuelvo sí y bueno así lo tendríamos digamos está sino más hecho usted lo hacen bien sí ahora hay muchas personas que le agregan un segundo brillo sí pero más finos y por ejemplo de este tamaño más o menos por ahí de ese tamaño sí y también le agregan puntos y por ejemplo agregamos un punto más brillo 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 finos y así sí es cuestión de cómo lo quieran hacer ustedes sí yo agrego todos estos brillos y regresos y yo estoy haciendo así para no hacer el vídeo tan largo sí así que nada hago los brillos secundarios y regreso sí y bueno esto quedaría más o menos así como ven le agregué lo que vendría a ser los brillos secundarios finos y puntos sí es según ustedes lo que quieren agregarle bueno ahora yo en este caso le voy a bajar un poco la opacidad sí más o menos unos 76 y nos quedaría así sí ahora vamos a añadir esto en una carpeta si más o menos ahí y listo ahora creamos una capa vacía y a esa capa vacía la bajamos por debajo de lo que vendría a ser en la carpeta sí y vamos a ir a lo que vendría a ser filtros vamos a poner acá donde dice estilo y vamos a ir al final sí van a poner acá donde dice extraer perspectiva así esperamos y como ven sería así o sea esto sería la perspectiva que le damos la profundidad sería 8 suavidad sería 1 y resaltado resaltar tamaño 100 en real se le puse un gris y en color de ambiente un negro sí y bueno ahí les dejo ahí para si le quieren sacar foto captura traten también de que de que a ver esperen le queríamos mostrar algo esto como ven acá tenemos una cruz sí esto nos da digamos hacia aquí lado se va a ir la la perspectiva la perspectiva sí hacia aquí del lado digamos sí si ustedes por ejemplo la ponen para el otro lado se lo va a ir para el otro lado perfecto así yo en mi caso lo voy a dejar más o menos por ahí dejándole un espacio más o menos ahí y le doy al tiro de verde una vez hecho eso lo que van a hacer ustedes es crear otra capa vacía vamos a ir a filtro y en estilo van a poner donde dice trazo exterior y acá como ven se les crea lo que vendría a ser un trazo yo en este caso lo voy a poner del mismo color pero un poco más reducido ahí más o menos y un poco menos finito ahí más o menos y listo nos estaría quedando así más o menos ahora lo que van a hacer ustedes es combinar estas dos capas crear una capa vacía y van a poner acá donde dice recorte ahora lo que ustedes hicieron digamos por dentro del nombre de lo que viene a ser el brillo lo van a tener que hacer en las partes negras de acá en esta zona van a tener que hacer yo les aconsejo o sea hay varios tipos de líneas por ejemplo tienen esa que es así nomás con una sola línea tienen lo que vendría a ser una línea y de ahí hacen eso o sea es según como ustedes lo quieran hacer si lo quieren hacer así y después así lo pueden hacer así si le quieren agregar punto lo agregan punto y ya es como ustedes lo prefieran si lo quieren hacer digamos de líneas largas digamos por ejemplo que empiece desde acá y termine acá arriba lo pueden hacer si son dueños de hacerlo como quieran según como ustedes lo vean después en este caso así ve si a ustedes les parece que así está bien perfecto así que nada hago todo eso y regreso y bueno como ven les quedaría más o menos algo así ahora lo que les aconsejo también es que creen una carpeta si y pongan esas dos cosas adentro de esa carpeta si van a crear lo que vendría a ser una capa vacía y esa capa vacía la bajan por debajo de la carpeta que crearon recién van a poner acá donde dice filtro y van a irse directamente a donde dice trazo exterior acá en estilo y acá le van a poner de color negro van a ensanchar un poquito más más o menos por ahí un 18 y le damos ok y listo ya tendríamos lo que vendría a ser la primera yo voy a hacer o sea para poner otra más digamos otro texto más tienen que hacer el mismo procedimiento con el otro texto así que nada yo voy a hacer digamos el otro texto no voy a repetir todo para hacer de vuelta para no hacer los videos largos ya saben más o menos como sería que tendrían que hacer así que nada yo agrego el otro texto y regreso y bueno así quedaría lo que vendría a ser la segunda palabra así que nada tenemos lo que vendría a ser dos carpetas hace un rato no les dije pero les aconsejo que metan todo lo que hicieron anteriormente en una carpeta y bueno tenemos esa y esta las dos como ven yo les puse digamos otro color para que se diferencie pero ustedes si quieren lo pueden hacer del mismo color así que nada ahora yo preparé una cosa un dibujo digamos que es de mi personaje del cual aparece digamos cada vez que inicio el video hice un chibi digamos así que nada voy a agregar eso para esta edición y regreso y bueno este sería el personaje como ven es algo sencillito digamos pero bueno ustedes lo van a posicionar más o menos por acá de ese tamaño más o menos y lo van a dejar ahí ojo esto lo esto vendría a ser como digamos un personaje de editor si ustedes por ejemplo lo están haciendo de algún con otro con otro nombre digamos tienen que utilizar el dibujo o el vector si la silueta de lo que se trate el nombre si por ejemplo si el nombre es de algún perro o algo ponen lo que vendría a ser un dibujito de un perro y ya si es un ejemplo este si y nada ahora lo que voy a hacer yo es bueno ocultar digamos la palabra edit si y voy a hacer visible lo que vendría a ser la palabra angel acá vamos a ponerla donde dice transformar si y vamos a ir más o menos posicionando donde quedaría mejor lo que vendría a ser el nombre si por ejemplo yo en mi caso lo voy a dejar ahí si aunque sea que tape un poquito la la L pero lo voy a dejar ahí ponemos remasterizar y transformar esto porque no sale el cartel S porque nosotros en la carpeta esa tenemos lo que vendría a ser una capa donde tenemos lo que es el texto si así que nada vamos a hacer visible la segunda palabra que es edit pero a esta lo voy a poner por encima de lo que vendría a ser el personaje si y nada ponemos transformar y lo posicionamos más o menos a donde quedaría mejor yo en mi caso lo voy a dejar más o menos por ahí voy a llevar un poquito más y lo voy a dejar más o menos por ahí si ahí iría más o menos y listo ponemos acá remasterizar y transformar ya saben les aparece esto porque hicieron lo que vendría a ser lo de hay una capa de texto dentro de esa carpeta así que nada lo dejamos ahí y listo como ven ya tendríamos ahí de a poquito el test logo si ahora que van a hacer ustedes van a añadir todo todas estas tres capas digamos en una sola carpeta si van a poner ahí tuqui a ver ahí y ahí ahora lo que vamos a hacer es crear una capa vacía y esa capa vacía la van a bajar por debajo de la carpeta van a ir a filtro y van a poner donde dice trazo trazo exterior si acá lo van a poner nuevamente de color negro pero más o menos por ahí si un tamaño de 10 digamos y lo van a dejar ahí van a crear otra capa vacía y la van a bajar por debajo de la capa que hicieron anteriormente si y van a poner donde dice filtro acá van a volver a poner donde dice trazo exterior pero esta vez con otro color si hay algunas personas que utilizan lo que vendría a ser el color blanco si ustedes lo quieren utilizar el color blanco lo pueden utilizar si es según como ustedes lo quieran hacer si así que nada yo en mi caso voy a utilizar lo que vendría a ser dos colores el primer color es bueno el color que usamos anteriormente para la palabra ángel si es ese color si voy a mantener seleccionado acá para escoger este color si y como ven acá nos crea lo que vendría a ser dos rectángulos del color que seleccionamos vamos a apretar uno vamos a mantener apretado uno y lo vamos a mover si yo en mi caso lo voy a intercambiar por este blanco como ven ahí tenemos lo que vendría a ser ese color ahora voy a duplicar esa esa carpeta o sea esa capa que hicimos anteriormente voy a crear una capa vacía voy a poner recorte y vamos a pintar voy a sacar esto vamos a pintar todo lo que vendría a ser todo esto si vamos a pintar bien 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 pintadito más o menos por ahí ahora para hacer el degradé voy a poner acá donde dice bollador voy a ir acá y voy a escoger el pincel o sea el bollador de aerógrafo si y voy a bollar por donde dice ángel si voy a agrandar un poco más el pincel y voy a bollar esto como ven ahí se nos está creando lo que vendría a ser el degradé y lo voy a borrar hasta ahí no más si y listo como ven ya 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 creamos lo que vendría a ser nuestro logo caligráfico voy a meter todo esto en una sola carpeta si para que no esté desparamado por ahí y tenerlo todo bien organizado si y tendríamos así ahora lo que les aconsejo ahora lo que vamos a hacer es agregar brillos se suele utilizar mucho lo que vendría a ser el tema brillos en esto pueden poner un brillo por acá o sea por esta zona pueden resaltar un poco más al personaje poniéndole unos brillos por acá y así por ejemplo lo del personaje vamos a la capa o sea la carpeta donde está todo lo donde está el texto y el personaje vamos a crear una capa vacía vamos a poner el recorte y acá vamos a poner el pincel si la brocha y vamos a escoger lo que vendría a ser una brocha de aerógrafo si vamos a mantener seleccionado en el color del pelo por ejemplo del personaje acá acá en modo de fusión le vamos a poner añadir si y vamos a ir añadiendo lo que vendría a ser esto si vamos ahí ahí vamos a dar pequeñas pinceladas para iluminar un poco más lo que vendría a ser el pelo si y listo también vamos a hacer lo mismo pero con los ojos más o menos agrego un par de puntitos más o menos a donde está el brillo si achico un poquito más esto y agrego ahí y así en los dos ojos voy a hacer lo mismo con las iniciales que tiene el barbijo agrego un brillo por ahí agregamos lo que vendría a ser brillos en el tema del celular que aunque ustedes no lo crean es un celular y listo si y también pueden hacer lo mismo con lo que vendría a ser el texto si agregando brillos y eso por ejemplo como les dije mantengan apretado digamos en el color que quieran escoger y se les selecciona voy a agrandar un poquito más esto y voy a agregar pequeños brillos si más o menos por ahí si no estás suscrito suscríbete activa la campanita dale me gusta y comparte seguimos con el video acá también voy a hacer lo mismo con el tema de la palabra ángel y listo si ahora lo que voy a hacer yo es agregar destellos si o sea brillitos por doquier o sea por donde ustedes quieran si yo voy a agregar eso y regreso si y listo así tendríamos lo que vendría a ser ya terminado nuestro logo caligráfico este es el segundo hecho en lo que vendría a ser en Ibis Paint el próximo video lo iba a hacer en un solo video si como hacerlo en Ibis Paint y en PC Touch pero ya estoy sabiendo que se va a hacer muy largo el video así que nada traigo otro video y listo si así que nada ya saben el próximo video que seguramente va a ser el día lunes si no me equivoco y si preparo el video digamos lo que vendría a ser un sábado van a tener lo que vendría a ser como hacer el mismo logo caligráfico si pero en PC Touch desde ya le estoy diciendo que para hacerlo en PC Touch se van a tener que descargar una segunda aplicación para elegir lo que vendría a ser la fuente si porque en PC Touch no podemos añadir lo que vendría a ser nuestra fuente y eso así que nada yo les recomiendo que si bueno si no pueden agregar esta o sea la AVS Paint descarguen lo que vendría a ser Pixel Lab si se acuerdan la vieja la vieja confiable que utilizábamos antes bueno esa misma y bueno ahí le voy a estar explicando como añadir sus fuentes y todo eso si así que nada como ven a este sería el video no les pongo un fondo si no le pongo un fondo porque se va a hacer más largo todavía el video lo voy a poner así un fondito de un solo color más o menos no sé un morado si un morado más o menos y lo voy a pintar ahí para que ustedes más o menos vean como quedaría digamos el logo caligráfico si hay algunos hay algunos que el borde digamos de lo que vendría a ser el logo caligráfico lo ponen solamente de blanco si o sea no si ustedes quieren lo pueden poner enteramente de blanco si no no tienen por qué razón ponerlo digamos de de un de un el color digamos del texto si por ejemplo ve acá les muestro como quedaría de blanco 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 si a ver ahí y así quedaría de blanco bueno este no es no es tan blanco y bueno así quedaría de blanco o sea ustedes escogen lo que vendría a ser cada color cada tamaño de pincel que ponerle que no ponerle si o sea si le hago un brillito si le pongo círculos también a lo que vendría a ser el interior del texto le pueden agregar lo que vendría a ser una imagen si una textura por ejemplo no sé de camuflaje de brillo de lo que ustedes quieran poner digamos lo que vendría a ser así en recorte digamos encima de la letra a ver les muestro les paso a mostrar porque si no no se me va a entender a dónde estaría dónde estaría acá en edit no a dónde tengo la carpeta de edit edit acá agrega una imagen y les muestro cómo quedaría así y bueno la imagen que agregue es esta por ejemplo de camuflaje ustedes por ejemplo le pueden poner esta imagen o no sé ponerle una de brillito como les dije también sería mucho mucho mejor que si estuviese así en gris o sea blanco y negro si no si agarraron una textura con color ponen acá en filtro ajustar color y ponen acá donde dice tono saturación y brillo y bajan la saturación a menos 100 y bueno y acá lo que lo único que tienen que hacer es bajar la opacidad y se vería así con una textura a camuflaje o sea es cuestión de como ustedes lo quieran hacer es según la imaginación que a ustedes les salga digamos no piense que le va a quedar mal si es que ponen esto o agregan aquello no se preocupen ustedes metanle para adelante y si sale mal no se preocupen se puede volver a corregir por eso en esta digamos en Nibic Paint tenemos la posibilidad de hacer carpetas meter carpetas crear carpetas y todo eso porque podemos como es modificar después si eso si si ponen por ejemplo remasterizar y a lo que vendría a ser a una capa de texto van a tener que crear o sea si necesitan modificar ese texto van a tener que crear otra vez de vuelta pero no se preocupen o sea ustedes tengan la paciencia tienen que tener paciencia para hacer esto o sea disfrútenlo diviértanse y saquen a flote lo que vendría a ser su creatividad si o sea es eso la edición es eso básicamente si me preguntarían a mi que es edición es sacar digamos a flote la creatividad si es según si es que por ejemplo le quiero poner un circulito acá le pongo un circulito acá si queda bien bien si no bueno está bien me entienden es según como ustedes lo vean si tenganse fe y yo sé que ustedes pueden si bueno hasta acá sería digamos la edición espero que les haya gustado y ya saben que lo que vendrán a ser los nombres de las fuentes y algunas cositas que utilicé acá en este en este video les dejo en la descripción para que vayan directamente a descargar si es que hay algo para descargar y los nombres de las fuentes hay en la descripción también así que nada ya saben ahí les dejo lo que vendría a ser un final y bueno este sería el video espero que les haya gustado también espero que le hayan entendido y nada ya saben el lunes seguramente si Dios quiere les traigo como hacerlo en PC Touch desde ya como les dije en el video se tienen que descargar una aplicación secundaria para poner lo que vendría a ser las fuentes así que nada espero que estén bien si que lo hayan entendido también y nada ya saben se los quiero muchísimo si sigan editando bye bye